Pues, hoy es un buen día para la Cámara de Diputados. No todos los días aprobamos una ley general y no todos los días vemos el fruto del trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que están aquí presentes, muchas de ellas, y no todos los días construimos de la manera correcta. Ahora, normalmente, cuando algo trágico ocurre en nuestros entornos, cuando ocurre uno de estos mal llamados accidentes, el impulso más primitivo que tenemos los seres humanos es el de la venganza, es el de esa mala interpretación que hay de la justicia, que es la venganza. Esta ley es producto de la lucha de cientos, de decenas de personas que sufrieron en su entorno accidentes, mal llamados accidentes, y que decidieron no traducir su lucha en un simple ajuste de cuentas o en un simple acto de venganza, que decidieron construirle a México la posibilidad de tener las bases, primero con una reforma constitucional que, como aquí se ha reconocido, jugó un papel central la diputada Leida a la vez, y luego con una ley general de movilidad y seguridad vial que sienta las bases para que México tenga otro tipo de ciudades, otro tipo de vialidades y otro tipo de relación con las personas que caminan las calles de este país, con las personas que se mueven en transporte público, con las niñas y los niños que salen todos los días a las calles o que utilizan diferentes vías para llegar a su escuela, con sus mamás, con sus papás, con las personas adultas mayores. Entonces, el nivel de desarrollo de las sociedades, de los países y de las ciudades se mide en la manera en la que podemos transitar por esas ciudades, en la que podemos movernos, en la que podemos caminar, y esta ley apunta en la dirección correcta. No vamos a poder contar las miles de vidas que se van a salvar si esta ley se convierte exitosamente en una política pública, en una política de Estado del gobierno mexicano. Van a ser incontables los beneficios de personas que no van a sufrir lo que sufrieron las y los familiares de las activistas, de los activistas, de las personas que han hecho posible la construcción de esta discusión. Y por supuesto que el compromiso que debe de quedar aquí, que el compromiso que nosotros recogemos en Movimiento Ciudadano, no es traducir ahora este cambio fundamental en política pública. Que las ciudades en donde gobierne Movimiento Ciudadano, como las ciudades en donde gobiernen el resto de las fuerzas políticas, sean más amables con la sociedad. Que sean más amables, más incluyentes y que sean más seguras. Quiero hacer un reconocimiento, por supuesto, al diputado Salomón Chertorivsky, quien hasta todavía hace unos minutos hizo un trabajo de negociación, de estatura, de cumplimiento de acuerdos, que hay que honrar y que es el último tramo de una travesía que él ha descrito bien aquí. Que ha involucrado a muchas compañeras y compañeros de nuestro movimiento, a Pilar Lozano, a Laura Ballesteros, a Patricia Mercado, y también a compañeras y compañeros de otras fuerzas políticas que se han consagrado a una causa por encima de filias y de fobias. Gracias también a la fuerza mayoritaria por el voto de confianza a la Comisión de Movilidad. Gracias por hacer posible la votación en estos momentos y por sentar un cambio de rumbo para la manera en la que nos movemos en este país. Para la manera en que nuestro derecho constitucional a la movilidad es acompañado por el cuerpo legislativo. Felicidades a la Comisión, felicidades a cada uno de los activistas que llevan años haciendo posible esta ley. Y a todos los que nos han preguntado en redes sociales, exigido en redes sociales que acompañemos esta ley, la respuesta la vamos a dar hoy. Absolutamente sí. Gracias por hacerlo posible. Gracias. 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 Gracias.